Su enorme riqueza y conocimiento contrastan de forma chocante con las condiciones en las que viven grandes cantidades de sus ciudadanos. Unos 40 millones viven en pobreza, 18,5 millones en pobreza extrema y 5,3 millones viven en condiciones de pobreza extrema propias del Tercer Mundo. Con estas palabras el relator sobre pobreza extrema y derechos humanos de la ONU, Philip G. Alston, se refiere a Estados Unidos en un informe en el que da cuenta de una gira de 15 días de investigación que realizó en ese país a finales de 2017. El texto es una crítica descarnada a la primera potencia del mundo, en la que se apuntan problemas como la creciente desigualdad, la persistencia del racismo o la existencia de un sesgo entre los sectores en el poder hacia los más pobres y desfavorecidos. En un país rico como Estados Unidos, la persistencia de la pobreza extrema es una decisión política adoptada por quienes están en el poder. Con voluntad política podría ser fácilmente eliminada, señala Alston. Indica que hay una serie de ingredientes indispensables en una política para eliminar la pobreza, entre los que incluye cuestiones como las políticas de pleno empleo, la protección social para los más vulnerables, un sistema de justicia justo y efectivo, o la igualdad racial y de género. Como se verá más adelante, en el texto, Estados Unidos se queda corto en cada una de estas medidas, apunta. El informe de Alston fue presentado la semana pasada ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y recibió grandes críticas del gobierno de Donald Trump. Getty Images Estados Unidos considera que el informe del relator de la ONU sobre pobreza extrema, Philip G. Alston, está «motivado por razones políticas». El ejecutivo estadounidense sostiene que el texto contiene cifras «exageradas», pues afirma que el número de personas en pobreza extrema en ese país no es de 18,5 millones sino de unas 250 mil. La embajadora de Estados Unidos en la ONU, Nikki Haley, dijo que el informe es «engañoso» y está «motivado por razones políticas», y acusó al relator de «desperdiciar» los recursos de la ONU al investigar la «pobreza» en el país más rico y libre del mundo, en lugar de centrarse en países donde los gobiernos causan el sufrimiento de su propia población como Burundi y la República Democrática del Congo. Estos son algunos de los cuestionamientos más duros que hace el informe de Alston. 1. El sueño es una ilusión. Los defensores del status quo señalan a Estados Unidos como una tierra de oportunidades y un lugar donde el sueño americano puede hacerse realidad porque los más pobres pueden aspirar a llegar al grupo de los ricos. Pero la realidad actual es muy distinta. 2. Estados Unidos tiene ahora una de las tasas más bajas de movilidad social intergeneracional de los países ricos, señala Alston a propósito de uno de los elementos clave de la sociedad estadounidense. Getty y Majesal igual que la riqueza, la pobreza también se transmite entre generaciones en Estados Unidos. Las altas tasas de pobreza infantil y juvenil perpetúan muy efectivamente la transmisión de la pobreza intergeneracional y aseguran que el sueño americano rápidamente se convierta en la ilusión americana. La igualdad de oportunidades que es tan valorada en teoría, en la práctica es un mito, especialmente para las minorías y las mujeres pero también para muchas familias de trabajadores blancos de clase media, agrega. 2. Pobres malos, ricos buenos El informe critica el peso que al hablar sobre la pobreza se le da a la imagen, caricaturizada, sobre las supuestas diferencias entre ricos y pobres que son difundidas por algunos políticos y medios estadounidenses. 3. Los ricos son trabajadores, emprendedores, patriotas e impulsores del éxito económico, los pobres son vagos, perdedores y tramposos. Como consecuencia de ello, se considera que «el dinero que se gaste en bienestar social es dinero tirado a las cañerías» critica Alston. La realidad, sin embargo, es muy diferente. 4. Muchos de los más ricos no pagan sus impuestos a las mismas tasas que lo hacen otros, acumulan gran parte de sus fortunas en paraísos fiscales y obtienen sus ganancias solamente de la especulación, en lugar de contribuir a la riqueza general de la comunidad estadounidense, apunta. En toda sociedad hay quienes abusan del sistema, tanto en los niveles superiores como en los inferiores. 5. Pero, en realidad, los pobres son mayoritariamente aquellos que nacieron en la pobreza, o quienes cayeron allí por circunstancias que en gran medida se hallan fuera de su control, como las enfermedades mentales y físicas. Estos prejuicios sobre ricos y pobres se reflejan en la formulación de políticas. El relator especial señala, por ejemplo, que uno de los principales argumentos para impulsar los recortes en los beneficios sociales son las acusaciones sobre la existencia de un fraude generalizado en el uso de los mismos y que muchos de los funcionarios con los que habló le advirtieron que había personas que estaban buscando todo el tiempo formas de sacar provecho del sistema. El contraste con la reforma fiscal es ilustrativo. En el contexto de los impuestos, se pone una fe inmensa en la buena voluntad y el altruismo de los beneficiarios corporativos, mientras que en la reforma del estado de bienestar se aplican los supuestos contrarios, asegura. 3. Empleados pobres Alston destaca que uno de los argumentos utilizados en Estados Unidos por quienes abogan por recortes en los beneficios sociales es que los pobres deben dejar de depender de las ayudas y ponerse a trabajar. Se asume, especialmente en una economía que progresa, que hay muchos empleos esperando a ser ocupados por individuos con poca educación, que con frecuencia tienen una discapacidad de un tipo u otro. 5. A veces cargados con un historial criminal, con frecuencia relacionado con la pobreza, sin mucho acceso al sistema de salud y sin entrenamiento ni ayuda efectiva para conseguir un trabajo, señala. 6. Gettin Mayes Pese a tener empleos Muchas familias necesitan de los cupones de alimentación para llegar a fin de mes. 7. En realidad, el mercado laboral para estas personas es extraordinariamente limitado y, más aún, para aquellos que carecen de las formas básicas de apoyo y protección social, añade. 7. Para ilustrar la insuficiencia de la estrategia de combatir la pobreza apostando por el trabajo pero sin el apoyo de las políticas sociales, Alston pone como ejemplo el caso de los trabajadores de Walmart, el mayor empleador de Estados Unidos. 8. Muchos de sus trabajadores no pueden sobrevivir, teniendo un trabajo a tiempo completo, si no reciben cupones de alimentación. 9. Muchos de sus trabajadores no pueden sobrevivir, teniendo un trabajo a tiempo completo, si no reciben cupones de alimentación. 10. Esto encaja en una tendencia más amplia. El porcentaje de hogares que, mientras tenían ingresos, también recibían asistencia para alimentación aumentó de 19,6% en 1989 a 31,8% en 2015, asegura. 11. La justicia, una fuente de ingresos Alston señala que uno de los mecanismos que dificultan el progreso de los más pobres son la gran cantidad de multas y tasas que se aplican a quienes cometen pequeñas infracciones y que se acumulan hasta convertirse en una enorme carga para ellos. 12. Pone como ejemplo el hecho de que los permisos de conducir son suspendidos por una gran cantidad de faltas no relacionadas con el tráfico, como el no pagar una multa. 13. Esta es una forma perfecta para asegurarse de que los pobres, que viven en comunidades que se han negado a invertir seriamente en sistema de transporte público, sean incapaces de ganarse un dinero que les habría ayudado a pagar la deuda pendiente, refiere. 14. Getty y Mages las multas por pequeñas infracciones pueden volverse una carga pesada para los más pobres. 15. En ese sentido, el relator de la ONU critica como una práctica extendida en todo el país el uso del sistema legal para recaudar ingresos y no para promover la justicia. 15. Asegura que esto se ha convertido en un mecanismo para mantener a los pobres en la pobreza mientras generan ingresos para financiar no sólo el sistema de justicia sino muchos otros programas. 15. La criminalización de los pobres entre las fallas del sistema legal El informe también cuestiona que en muchas ciudades las personas sin hogar son criminalizadas simplemente por la situación en la que se encuentran. 15. Dormir al descampado, sentarse en lugares públicos, mendigar, orinar en público y una infinidad de otras infracciones han sido concebidas para atacar la plaga de los sin techo, indica. 15. Alston señala que, según cifras oficiales, en 2017 había en Estados Unidos unas 553.742 personas sin techo pero asegura que hay muchas evidencias de que la cantidad verdadera es mucho mayor. 15. Afirma que sólo en la zona de Skid Row, en el centro de Los Ángeles, hay unos 1.800 sin techo que disponen de apenas nueve baños públicos, una cifra que ni siquiera cumple con los estándares de la ONU para los campos de refugiados sirios y para situaciones de emergencia. 15. Getty Images en Skid Row, en Los Ángeles, viven miles de personas sin techo. 16. Que haya tantas personas sin techo no es algo ni remotamente inevitable y refleja la decisión política de ver la solución en la aplicación de la justicia en lugar de en proveer viviendas adecuadas y accesibles, servicios médicos, asesoría psicológica y formación laboral. 17. Castigar y apresar a los pobres es la respuesta típicamente estadounidense a la pobreza en el siglo XXI, indica Alston en las conclusiones. 17. El encarcelamiento masivo es usado para hacer invisibles de forma temporal los problemas sociales y crear la ilusión de que se ha hecho algo. 18. Desigualdad extrema Según el informe de la ONU, Estados Unidos es el país rico con mayores niveles de desigualdad de ingreso y de riqueza. 18. Señala que el 1% más rico pasó de obtener el 10% de todos los ingresos nacionales en 1980 a conseguir el 20% en 2017. En el caso de Europa ese indicador pasó de 10% a 12% en el mismo lapso. 18. Alston hace referencia expresa al hecho de que la fortuna de los miembros iniciales del gabinete de Trump alcanzaba a 19. Goethe Images la secretaria de Educación, Betsy DeVos, es uno de los miembros más adinerados del gabinete de Trump. 20. Lo que la desigualdad extrema significa es la transferencia de poder económico y político a un puñado selecto de personas, quienes inevitablemente lo usarán para avanzar sus propios intereses, asegura. 21. La alta desigualdad debilita al crecimiento económico sostenido. 22. Se manifiesta en bajo niveles educativos, un sistema de salud inadecuado y la ausencia de protección social para la clase media y los pobres, lo que a su vez limita sus oportunidades económicas e inhibe el crecimiento general, advierte. 23. El legado de la esclavitud, al pensar en los pobres, los estereotipos raciales usualmente no están lejos de la superficie. Se asume que los pobres son mayoritariamente personas de color, afroestadounidenses o, inmigrantes, hispanos. La realidad es que hay 8 millones más de pobres blancos que de pobres negros. 24. El rostro de la pobreza en Estados Unidos no solamente es negro o hispano, sino también blanco, asiático y de muchos otros orígenes, afirma Alston. 25. Getty y Mages los afroestadounidenses, en general, siguen estando muy rezagados en los indicadores de bienestar. El relator de la ONU considera que la estadounidense sigue siendo una sociedad crónicamente segregada. 25. Señala que los negros tienen 2,5 más probabilidades que los blancos de vivir en la pobreza, una tasa de mortalidad infantil 2,3 veces superior. Su nivel de desempleo duplica el de los blancos y usualmente ganan sólo 82,5 centavos para cada dólar que obtienen estos. 26. Además su tasa de encarcelamiento es 6,4 veces mayor. Estas vergonzosas estadísticas sólo pueden ser explicadas por la duradera discriminación estructural basada en la raza, lo que refleja el legado duradero de la esclavitud, concluye Alston. 27. ¡Suscríbete al canal! 28. ¡Suscríbete al canal! 29. ¡Suscríbete al canal! 29. ¡Suscríbete al canal! 29. ¡Suscríbete al canal! 31. ¡Suscríbete al canal!